Tú y tú ¡Oh no! Ni lo sueñes, abuelo Pero yo quiero bailar y... ¡Mamerme! ¡Es gracioso! Es un anciano en un cuerpo joven Me cansé de que me traten así, porque soy... Un... Viejo ¡Viejo! Si tan solo pudiera encontrar a alguien que odie ser joven ¿Seguros que solo bastante mayores para enfrentar esa amenaza? ¡Por supuesto, presidente de la ciudad! ¿Nos tratará con respeto si salvamos la ciudad? Por supuesto Les daremos una fiesta de la victoria en el restaurante para gustos del sabio Zorroy ¡Tibaba! ¡Salud! ¡No! ¡Tibaba! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos ¡Tingangó! 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 Les enseña su maestro yo Es un oso, profunda, vivo y gruñón En un mundo de caos y confusión Hermano y hermana, peleamos todos Jin-Yang-Goo, 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 Jin-Yang-Goo Posa y maquia se juntarán, ya los villanos combatirán Voy mamá Jin-Yang-Goo, Jin-Yang-Goo ¡Deja de molestar! ¡Prepárate, perro robótico, para morder el polvo! ¡Wah! ¡Wah! ¡Meg Razer 2! Sabía que no podrían ¡Bien! ¡Ah, pero! ¿Qué es esto? ¡Yay! ¡Wah! Permíteme, sé cómo apartar a un perro ¡Wah! ¡Oh, perrito! ¡Se distrajo con la carne! ¡Qué tonto! ¡Wah! ¿Van a una fiesta? ¡Súper! ¿De qué hablarán? ¿Música? ¿Cosas de niñas? ¿De chicos? ¿De vestidos? ¡Sí! ¡Carne! ¡Escuchen todos! ¡Hay fiesta de la victoria! ¡En el local de Roy! También vamos, ¿verdad? ¡Mentí! ¡Ese lugar es para adultos! ¡Niños tendrán que festejar en otra parte! ¿Y a dónde iremos a un lugar para niños? ¿Quieren tomar el té conmigo? ¿Tomar el té? ¡Derroté a un sabueso Gu! ¡Soy un guerrero Gu-Fu! ¡Sí! ¡Yo soy una princesa! ¡Mañana seré una elfa! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Podemos irnos de este horrible lugar? ¡Ay! Solo quiero ganar esta muñeca para que la noche esté totalmente perdida ¡Ah! ¡Agarré algo! ¡Oh! ¡Super Suten! ¡Es un cronológico! ¿Cómo sabes eso? ¡Tiene una epigeta! Un aparato mágico que puede hacerte más joven o más viejo, pero solo si encuentras a alguien para intercambiar edades. Sí, pero ¿dónde encontraremos un viejo que nos done un poco de su edad? No lo sé, por la edad viene el precioso don de la sabiduría. ¡Sabe camino, anciano! No creo que encontremos a alguien dispuesto a renunciar. ¡Oh! ¡Por amor a la maldad! ¡Yo! ¡Elíjanme y lo haré! ¿Estás seguro de hacer esto? ¡Gradler es uno de los malos! ¡Chihuah! ¡Tienes cerca de 180 años! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Estoy aquí! Perdón, creí que no estabas escuchando. ¡Cronológico! ¡Escúchame! ¡Intercambia las edades que los tres a tres mayores! ¡Cabe juventud! ¡Usa tu poder y...! ¡Sí! ¡Nuestra edad y juventud ahora cambiarás! ¡Gracias por usarme para la maldad! ¿Y eso? ¡Nada! ¡Nos vemos! ¿Crees que funcionó? ¡Espero que sí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!